Recomiendo que estamos aquí en el ente Hernandaria de Santa Fe y en este caso junto con un referente que tiene el justicialismo, pero además integrando lo que es el foro de Santo Tomé, como es Carlos Clemente. Carlos, gracias por venir al programa. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. No, por favor. Carlos, ¿cómo viene el desarrollo del foro de esta época de pandemia, de cuarentena que vivimos y que bueno, dentro de todo se está empezando a normalizar una nueva normalidad? ¿Cómo está trabajando el foro ante los reclamos, la situación que se está viviendo en Santo Tomé? Bueno, nosotros cuando arrancó esta pandemia mundial, fue una cosa que nos dejó a todos literalmente sin un boque abierto, así viendo cómo se iba desarrollando día a día porque era todo nuevo. Comenzamos con el tema de respetar los protocolos, viendo cómo se movía el gobierno nacional ante todo el gobierno provincial en el tema de salud y tratando de respetar todo. Luego, cuando fueron ampliándose las respectivas fases, empezamos a notar a través de lo que fue el cierre de comercio, el negocio y todo ese tipo de pensiones que hubo, el deterioro económico que había dentro de la ciudad, que tampoco escapaba a la provincia y a la nación. Empezamos luego a recorrer los comercios, hablar con los empresarios, a realizar campañas de donación de barricos y algunos insumos médicos empresarios, como fue lo que teníamos para ir ayudando a algunas instituciones, tanto deportivas, que si bien no podían llevar a la práctica el deporte, estaban colaborando de una manera social muy fuerte dentro de la ciudad. Llámese ollas populares, merenderos, chocolatadas, un montón de cosas donde el Estado no estaba llegando dentro de lo que es la ciudad de Santo Tomé. Bueno, ¿y cómo se ideó? Y ahora, de ahora en más, nosotros seguimos de la misma manera, estando del lado del vecino, estando del lado de quien lo necesita. Por ejemplo, este fin de semana, hoy viste, a través de las redes sociales, mucha gente se expresa o trata de pedir una colaboración de algo, o en Adelina Oeste, por ejemplo, inauguró un merendero. A ver, se ha triplicado y cuatriplicado lo que es merendero, ayuda social, lo que es popular, y toda ayuda y toda la asistencia y todo granito de arena suma. Entonces colaboramos en lo que podemos, ayudamos en lo que podemos. Y también hay algo que a nosotros nos preocupa, que siempre decimos que el paraguas del COVID tapa todo lo que una ciudad no viene planificando hace muchos años. Entonces, ese paraguas del COVID tapa toda la falencia que hay, cuando en realidad no debería ser así. Entonces, seguimos con la problemática de Avenida 7 de Marzo y Lucán, totalmente intransitable, con sus problemas en la boca calle, sus responsabilizaciones, problemas en Adelina Oeste, problemas en Adelina Centro, Oeste, Rafa Iriondo, Rafa Libertad, lo que es Barrio Tanque, con sus calles intransitables, de Bovumides, de Malvinas, Argentina, Corrientes, Terrerro, Vila, Cajos, Tapas, Obedezaje, Ascuénaga. Y te encontrás con miles de problemas de recolección de residuos, de basura. Entonces, el Estado está faltando una acción, está faltando una planificación, un plan integral de semaforización, de reductores de velocidad. Entonces, el paraguas del COVID tapa todo eso. Y están muy lindos los drones, las redes sociales, el FEN y el Instagram. Pero el vecino de Santo Tomé necesita acción, necesita ejecución y que el municipio lleve a cabo las prácticas de lo que debe llevar adelante. ¿Cómo viene esa unión dentro del peronismo de la ciudad de Santo Tomé? Bueno, la verdad, el justicialismo en Santo Tomé, hoy no, ya hace unos meses atrás, esta pandemia nos ha sentado en una pequeña mesa de diálogo, donde estamos trabajando en conjunto y charlando entre distintos actores, ya me sé Juan Manuel Cusineri, con Rodrigo Rizzo, con Julián Chilchen. Estamos trabajando juntos, haciendo acciones en conjunto. Por ejemplo, hemos ido, nos han invitado vecinos donde casi son intransitables. Hemos ido, hemos recorrido punto A. Siempre respetando el distanciamiento social, el barrio, con los protocolos sanitarios, hemos recorrido el barrio, hemos podido derivar desde la parte legislativa y desde la parte de las asociaciones y de las ONG, el reclamo al municipio. Y, a ver, la pandemia nos está atravesando por el medio y la política está yendo por otro camino. Pero, en ese camino de la pandemia, donde está el vecino, donde está el comerciante que recién está poniendo a abrir sus puertas, necesita el apoyo y la colaboración y ser escuchado y, a lo mejor, a ver, no sabe o no tiene por qué saber o no se entera que la provincia le ha dado un plan fomento, de una asistencia familiar, de una asistencia a clubes deportivos, de una asistencia a locales que no han podido abrir sus puertas y, a veces, nosotros somos el canal necesario que ellos encuentran para acercarles el protocolo, para acercarles la planilla del formulario para llegar y recibir una ayuda económica a un lugar que ha tenido cerrado sus puertas seis meses. Algunos pueden seguir abriendo y otros han cerrado. Entonces, la situación es difícil y la característica que siempre ha tenido Justicia en Lima es justamente la asistencia social y estar al lado de la gente que lo necesita. Desde donde podemos, aportamos y estamos siempre tratando de llegar a todo lado, al lado del vecino. A relación de los normas de Pocineri, ¿cómo ve la gestión del gobernador de Perotti? ¿En lo que tiene que ver también con Santo Tomé, con la ayuda, con la asistencia que se está dando? Bueno, Marcia, a ver, Santo Tomé ha recibido 9 billones en una parte, después ha recibido de coparticipación, después ha recibido de un menor. A ver, ha recibido dinero que lo está destinando al COVID-19. Después, obviamente, el municipio deberá rendir sus cuentas el día de mañana de qué manera gastó todo ese dinero que se le ha dado. Por ahí hay diputados provinciales que durante 13 años han sido mudos cuando estaba el gobierno socialista. Y ahora parece que han recuperado el habla y pregonan y dicen que la plata acá llega o acá no llega. Donde en realidad se está llegando. Esta es una de las pocas provincias donde está asistiendo a la mayor cantidad de municipios y a la mayor cantidad de comunas posible sin dejar el color partidario de lado. A ver, acá no es que porque sos justicialista, sos de Cambiemos, o sos del socialismo, no se atiende por el color político. Al contrario, a todo. Antes, por lo general, el plan capital de previmento flexible llegaba a las comunas socialistas. Hoy toda acción, llámese para destacar el trabajo que está llevando el Ministerio de Desarrollo Social en la provincia, está llegando a todos lados. Con el programa ProHuerca, el tema de tarjeta alimentar. O sea que el que se queja, se queja o habla para la parte política. Te vuelvo a repetir. Está la salud, hay una pandemia, hay una línea muy delgada que es la política. Hay que tratar de que los sectores políticos no traspasen esa línea y vayan todos juntos. Por eso creo que hay que ser respetuosos, que cada día es un paso adelante y que esto es algo nuevo, que nos afecta a todos. Y hay que tratar de llevarlo. No es tiempo de hablar de candidatura. El gobernador Omar Perotti tomó una provincia en un estado ecológico no muy bueno. Se dedicó a trabajar en la parte de salud de una pandemia que no es la primera vez en la historia del mundo que sucede. Y creo que la provincia de Santa Fe es una de las mejores provincias que está llevando en el tema de salud adelante esto. O sea que hay que acompañar al gobernador, hay que acompañar a los ministros, hay que acompañar también a todos los municipios, que de hecho es lo que se está llevando adelante. Y hay que tratar de aportar soluciones y no problemas. Desde todos los sectores políticos, ONG, asociaciones civiles, desde el mismo ciudadano. Y el ciudadano tiene que tener responsabilidad social. Porque si hay un decreto provincial donde exige el uso de barbijo para ir a un comercio, para andar en la calle o en varios lados, hay que respetarlo. Porque si el ciudadano no lo respeta, está teniendo una responsabilidad social. Entonces, si el vecino se cuida, nosotros nos cuidamos, nos cuidamos entre todos. Eso es parte de una convivencia ciudadana. Juanito, gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a vos. Con Carlos Clemente, un vecino de la ciudad de Santo Tomé, que se preocupa por la ciudad, que se preocupa además por la interacción, como él comentaba, de lo que es el partido judicialista, y charlándolo aquí en el Hotel Hernandaria de Santa Fe, lo recomiendo.